Hoy te miré a los ojos Vida mía, bailemos la vida No dejemos morir la vida Ven acércate vida mía A bailar la vida con sentimiento Tú me matas con tu pasión Bailemos al ritmo de la vida No paremos de sentir la pasión Que nos mata por dentro Oh, oh, oh ... Ah, 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 ee, 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 oh, 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 oh Ah, 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 ee, 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 oh, 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 oh No paremos de gozar la vida, oh, oh Disfrutemos cada minuto de la vida, oh, oh No la matemos, revivámosla, oh, oh No dejemos morir el mundo, oh, oh A cada día, a cada hora, oh, oh Cuidemos la vida y el mundo, oh, oh No dejemos que se apague el mundo, oh, oh Ah, 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 ee, 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 oh, oh, oh Ah, 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 ee, 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 oh, 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 oh Vida mía, no dejemos que se apague el mundo, oh, oh, oh Vida mía, no dejemos que se apague el mundo, oh, oh Vida mía, no dejemos que se apague el mundo, oh, oh, oh Vida mía, no dejemos que se apague el mundo, oh, 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 oh Vida mía, no dejemos que se apague el mundo, oh Vida mía, no dejemos que se apague el mundo, oh